Uy, esta conmigo El de los campers brothers Ese fue el Franco Ya ves Vaya serie mítica ahí Vaya tío Vámonos Ni cobri más la daban, ¿no? Subimos la mierda Allí arriba en Bravo, ¿o no? Por supuesto Oh yeah El cerdeo... El cerdeo del bueno Vámonos ya, vámonos ya Pequeño santa madre A ver por toda la bandera No, ya hemos pillado Ya hemos pillado Ya Bravo Voy a dejar aquí una botellita Aquí otra Vale, pues yo la voy a dejar aquí arriba Ahí arriba la laza Ahí arriba la laza Carita por aquí Y que empiece el ferreo Perfecto Que empiece el metralleo Primera asistencia, este es el franco de la asistencia Uy Toma Toma Madre mía Vienes por aquí otra vez Toma Que me has dado un tiro cabrón Caen, caen, caen Si, si, si Vien, vien, vien Uh Otro, otro Otro, otro va Que carne, hijos de puta, tío Cuidado Venga, hasta luego Tanto a balas Tanto a balas, no he morido Tanto a balas, no he morido Tanto a balas, no he morido Muerto Va, va, nos pega el roquetazo, eh Controlamos todos los objetos A ver, a ver, a ver, al alfa Toma 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 carrillo Toma Am ona Tanto a balas Cuidado Ah Es la camisa entera y sin pelear No te ases Es la camisa entera, sin pelasa Hemos perdido el objetivo Alpha Hey, un Franco tirado de fuera de la puerta Tiene que haber por aqui tambien la montaña de Alpha Si, esta a caso de Charlie, de Charlie Vale Estan en el cañon grande Vale, estan en el cañon grande Que se que van a hacer Quítalo Hemos tomado el objetivo Bravo Otro Charlie detras, detras del toro Si, si, detras del cañon de ese grande Vale, muerto Hay otro Hay otro, no? Un medico Hola Donde, donde? Esta abajo En la bandera Tengo que parar esto como con Apoliar como la presidencia de un sintetismo Noo Francazo A la derecha, a la derecha No hay más No hay dos Muitos Muitos dos Salis, salis conmigo Tengo estuco con la bengala Ah, ha muerto con la bengala Vale, dale, me ha drapo Toma, muerto el apoyo Ahí el asalto Perfecto, el asalto de puta Detrás, detrás nuestra Míralo Muerto 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 Así es como se carga uno una partida, señores Muerto A mí también Ah, me ha volado la cabeza el cabrón Ahí en el campo los cabrones No venga a lidar para los chavales No te he dado, tío No te he dado, colegas Ahora sí De mí, de mí, de mí ¡Eh, fanco! ¿Ve? ¿Ve? ¿Dónde he tirado la vengala? Se están cebando con nosotros, ¿no? Ni que estuviésemos aquí campeando como unos putos cerdos Estamos perdiendo el objetivo ¡Ya, tú! ¡Vale, fesquea! Descarad Al fondo, al fondo de Stanley Sí, sí, sí ¡Vale, fesquea! ¿Lo ves, o qué, tío? ¡Somos los más odiados del server! Oh, yeah Y aquí dando munición, ¿sabes? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Madre mía, tío Casi tricas que no me han marcado, tú Me dicen, tío, dominación a las 10 y media Qué bueno, voleva 22-5